Trabajar en el hockey femenino, algo que necesita el club atlético es la parte femenina, una pata femenina que faltaba. La verdad que para mí es un lujo porque mis primeros pasos en el hockey fueron en este club, hace ya muchos años, usábamos la ciudad deportiva, y bueno, después como que se cortó todo eso y volver a empezar con todo eso, la verdad que para mí es un lujo y va a ser muy lindo. Bueno, un proyecto que viene con cancha, que viene para profesionalizarlo, competir con clubes importantes que actualmente hay en hockey, Mirá, la base realmente es empezar con lo que es la liga local, participar con todos los que están cercanos al municipio, no sé, Escobar, Mateo, Villa Rosa, Tortuguitas, empezar por ahí y después, bueno, obviamente el sueño de cualquier jugador es tener la cancha sintético y después poder participar en la liga metropolitana. ¿Tenés idea de cuánto terreno se perdió, entre comillas, con respecto al resto de los clubes que por ahí que tienen hockey y en cuánto tiempo se puede llegar a lograr ese nivel de competitividad? No, el nivel de competitividad, teniendo una cancha y ganas, en dos años lo podés alcanzar. La verdad que acá en Pilar, lo que son los clubes de hockey como San Patricio, Deportiva Francesa, esos clubes en poco tiempo crecieron de una manera que nadie lo esperaba y creo que cualquier club que tenga ganas y posibilidades económicas lo puede lograr. Hay mucho material, estás diciendo en Pilar, de mujeres que se quieren acercar a este deporte porque San Patricio puso la cancha y en poco tiempo llegó a eso, ¿no? Claro, sí, todos esos clubes tienen lista de espera y bueno, todos los clubes más chicos o las asociaciones o clubes barriales o mismos municipales absorben todas las nenas que van quedando colgadas en los clubes porque no hay vacantes. Por eso sí, tenemos la iniciativa de arrancar en un club con todo, vamos a lograrlo.